¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Sinoa Martínez y vamos a platicar qué les parece acerca del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger que es parte de un trastorno del espectro autista, que significa que la persona no tiene las herramientas, no tiene la capacidad de relacionarse con la sociedad, incluso de relacionarse con su misma familia. Son personas introvertidas, son personas diferentes a la mayoría de nosotros. Vamos a conocerlos, vamos a platicar de este síndrome. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca del síndrome de Asperger. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Bueno, imagínense, los niños tienden a ser muy alegres. Hacen amigos en donde quiera y los hacen muy rápido. De repente están jugando con el amigo que acaban de conocer hace dos, tres segundos y ya aparecen mejores amigos. Están de arriba para abajo, se ríen, platican, preguntan y bueno, se les nota la energía, se les nota esa alegría. Pero ¿qué pasa cuando uno de los niños, por ejemplo, es exactamente lo contrario? No hace amigos con facilidad, no quiere platicar con nadie, no saluda, no voltea a ver a la gente, es más introvertido, generalmente tiende a estar solo. Y bueno, pues ese niño, por lo general, tiene problemas de relacionarse y los demás, pues como exactamente el niño no le gusta estar en compañía, no le gusta hablar, no le gusta hacer actividades como juegos de papeles, de roles. Entonces, imagínate que yo soy un caballero, imagínate que yo soy esto, lo otro, no entran en ese tipo de juegos. Entonces, los demás niños, pues se alejan de él porque no comparten, pues el mismo, la misma experiencia, no, las mismas herramientas para jugar o para relacionarse. Porque ese niño no es eficaz para relacionarse exactamente. Y no es eficaz para relacionarse en la sociedad y no es eficaz para relacionarse incluso en su propio núcleo familiar. Ese es el síndrome de Asperger. Un niño que va a tener problemas con su lenguaje, con su comunicación, puede incluso que el niño haya aprendido a hablar, pero de repente ya no quiera hablar, de repente no platique. Que haya sido un niño que sonría mucho, que precisamente se le vea mucha actividad física y de repente pierde esa actividad física, sea más introvertido, esté frecuentemente más solo. Y bueno, pues generalmente ese niño no comprende los aspectos sociales o las herramientas sociales para interactuar con los demás. Y eso es el síndrome de Asperger. Entonces, ¿qué pasa? Son niños que pueden tener, y digamos aquí ya vemos los síntomas para poder darnos cuenta si nuestro niño tiene síndrome de Asperger. Son niños que, por ejemplo, pueden ser muy sensibles en la vista, tacto, oído, en los sentidos. Puede ser que no les guste un color y jamás se pongan un suéter, un pantalón de ese color, no le gusten los juguetes de ese color, no le guste que su habitación esté pintada de ese color, etcétera, que aborrezca ese color. Eso es una sensibilidad en cuanto a su visión, ¿no? Puede ser también muy sensible a su tacto, que no se pueda despegar de un juguete porque le guste su textura, que sea rugosa o que sea lisa y tiene un apego muy grande hacia ese juguete por su textura. Puede ser que también los ruidos, ¿no? El sistema auditivo, la audición, los ruidos muy fuertes no le provoquen espanto, por ejemplo. Pero algún ruido en especial, el ruido de una guitarra, el ruido de algún juguete, el ruido de alguna canción, lo enamora y quiere estarle escuchando todo el día, todo el día, todo el día. Entonces, ahí vemos algún comportamiento, digamos, inusual, porque a los niños por lo general les gusta una canción y al ratito ya les gusta otra y al ratito les gusta otra. Pero estos niños generalmente tienen un apego con algo, ¿no? Un juguete, una canción, una palabra, algún comportamiento, ¿no? Por ejemplo, el estarse agarrando el cabello, el estar jugando con las manos, etcétera. Pero lo que lo caracteriza precisamente es que no tiene esa capacidad de expresar su empatía. ¿La empatía qué es? Es la emoción que nos permite, pues, identificar cómo se siente la otra persona, identificar el punto de vista de la otra persona, ponernos en sus zapatos. Pero estos niños precisamente no tienen esa capacidad empática. Es decir, si te ve llorando te pregunta por qué y no sabe que estás llorando por algún problema con tu pareja, por ejemplo, ¿no? O si te ve feliz y te pregunta también por qué, ¿no? ¿Por qué estás feliz? ¿A qué se debe tu reacción? Entonces, no tienen esa empatía. Y es algo natural. Ellos nacen con esa incapacidad de expresar o incapacidad de ponerse en tus zapatos, ¿no? O de expresar ese amor inclusivo. Porque los niños, a los papás, a las mamás, por ejemplo, no le dicen te quiero, no van y los abrazan porque así no se expresan y porque no tienen la capacidad de saber que van a hacer sentir bien a la otra persona con una expresión, con un abrazo, ¿no? Con un gesto. Entonces, pues simplemente su manera de comprender el mundo es diferente. Generalmente su lenguaje, por ejemplo, lo van perdiendo o van hablando menos. Y para decirte que te quieren, te pueden prestar un juguete. En lugar de darte un abrazo o decirte algo, ya con que te presten un juguete, ya es su forma de decir que te quieren, ¿no? Ahora, si tú los abrazas o tú quieres jugar con ellos, pues te retiran, ¿no? Porque ellos no entienden que los abrazas por cariño. Sienten que invade su espacio personal. Entonces, son niños precisamente que se van aislando. Si nosotros lo identificamos, lo comprendemos y sentimos empatía por ellos, ellos quizá no tienen esa capacidad de sentir empatía por nosotros. Pero si nosotros sentimos empatía por ellos, es decir, los tratamos de comprender, nos ponemos en su zapato, empezamos a ver su tipo de lenguaje, la manera en cómo se comporta y demás, podemos entonces ya entablar comunicación con ellos y entonces ayudarles a desarrollar sus herramientas sociales para que ya en la vida adulta puedan ser personas con una vida social efectiva, ¿no? Con una vida escolar también, porque en la escuela se les va relegando mucho porque no tienen esa capacidad empática, esas herramientas sociales y, bueno, pues en la sociedad, lógicamente, te tienes que saber desarrollar, pero ellos tienen esa incapacidad. Pero ya que la comprendemos, ya que comprendemos que nuestro niño tiene síndrome de Asperger y le enseñamos a desenvolverse, bueno, pues entonces ese niño puede ser efectivo en sus relaciones sociales. Hay que ayudarles también. Hay ciertas plantas que tienen ese objetivo de ayudar a que el niño desarrolle esas herramientas sociales. Esto ayudando en su desarrollo, en su sistema nervioso central, ayudando en varias cosas dentro de ese pequeñito, tanto físicas como mentales y eso se puede hacer con plantas también y, por supuesto, mucha información. Tenemos que leer mucho y tenemos que ver cómo podemos cuidar, cómo podemos ayudar al desarrollo de ese pequeñito con síndrome de Asperger. Yo les ayudo con la parte de la fórmula, con mucho gusto, la parte de las plantas, los suplementos. ¿Qué les parece si les doy una fórmula? Regresando del corte. Bien, amigos, entonces hay que informarnos acerca de cómo tratar a una persona con síndrome de Asperger. Acuérdense, son niños que no entienden de empatía, por ejemplo, así como nosotros lo conocemos, su lenguaje es diferente. Que no entienden sarcasmos, por ejemplo, el doble sentido, las cosas ambiguas. Ellos precisamente no lo comprenden, entonces hay que hablar de ellos de manera directa. Hay que utilizar su lenguaje, que no es el lenguaje que nosotros utilizamos. El estar, por ejemplo, adivinando qué es lo que yo siento o que mi expresión de enojado, ellos sepan que estoy enojado, no. A ellos hay que decirles, hay que explicarles, hay que ser más explícitos. ¿Sabes qué? Estoy enojado por esto o no te has comportado bien porque hiciste esto, etc. Y hay que utilizar su lenguaje y ser explícitos al 100% porque de otra manera no nos van a entender. Así nos vean sacando chispas, pues no van a saber que estamos enojados a menos que se lo estemos expresando. Entonces, hay que saber cómo comportarse con ellos, cómo manejarlos y cada individuo es diferente. Incluso cada persona con síndrome de Asperger puede tener síntomas diferentes, signos diferentes, comportamientos diferentes. Y hay que conocerlos, hay que acercarnos a sus niños, hay que generar empatía con ellos, ¿verdad? Pero de nuestra parte. De su parte va a ser muy difícil porque ese es su trastorno, que no pueden tener esa herramienta de la empatía, ¿no? Esa emoción, ese sentimiento. Entonces, hay que comprenderlo, hay que saber que no es culpa de los padres, no es culpa de la familia, no es culpa de la sociedad. Y simplemente, pues, hay que tratar de salir adelante con esa interacción directa con el niño y el conocerlo día a día. Entonces, vamos a apoyarle con una fórmula, ¿no? Que cumpla los aspectos de desarrollar, ¿no? Estimular el desarrollo. Estimular también que el cerebro, también si tiene alguna lesión o alguna incapacidad en su desarrollo, también se pueda desarrollar normalmente. Hay que hacer que los neurotransmisores funcionen adecuadamente, que no tenga carencias nutricionales. Todo eso se logra con esta fórmula. Ah, también vamos a hacer una pausa porque hay personas que ya adultas trabajan como si tuvieran síndrome de Asperger porque de repente han tenido experiencias muy dolorosas en la sociedad, una ruptura amorosa, por ejemplo, la pérdida de un amigo, la frustración, etcétera, y de repente deciden ya no ser empáticos, ya no sentir nada, ya no, que ya no les afecten las emociones y voluntariamente parece que tuvieran síndrome de Asperger. La fórmula también les ayudaría a ellos. Entonces, hay que poner mucha atención para esas personas que tienen síndrome de Asperger o las personas que parece que lo tuvieran, pero esto es por la forma en cómo se ha dado la vida, ¿no? Sus experiencias. Entonces, vamos a dar la fórmula. La primera de las plantas es Cava Cava, una planta importantísima para el desarrollo de su comunicación en estas personas con síndrome de Asperger. También salvia dulce para el desarrollo, sobre todo el desarrollo mental. Vamos a utilizar té negro nacional como una planta antioxidante excelente, sobre todo para trastornos digestivos y, por supuesto, cuando uno no se puede comunicar, aunque tenga síndrome de Asperger, que ellos también tienen ese problema de comunicarse, aunque no lo expresen, se estresan. Entonces, vamos a agregar jazmín de España también. Vamos a poner en nuestra fórmula Pericón, que es una planta muy importante, y Mirto rojo, especialmente para esa edad de los niños, aunque también lo pueden tomar adolescentes y adultos, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos buscando es que lo tomen desde pequeñitos para que ya puedan tener una vida adulta con relaciones sociales eficaces. Entonces, esa es la fórmula. Ahora, hay que tomar un litro al día y hay que acompañarlo de cápsulas. ¿Qué cápsulas? Bueno, la primera, violeta de castilla. Es una cápsula importantísima. También aceite de semilla de calabaza. Y, por último, aceite de hígado de bacalao. Esas tres cápsulas. Hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, el té como agua de uso y el tratamiento es por ocho semanas. La fórmula y también la información que nosotros obtengamos de la relación con el pequeño y estar aprendiendo de él y aprender a comunicarnos es lo que nos va a hacer que esa persona con síndrome de Asperger llegue a la vida adulta pues con esas herramientas de empatía conforme se puedan desarrollar, hasta donde se puedan desarrollar, para que la sociedad se integre sin ningún problema. Para que termine sus estudios sin ningún problema y para que pueda, pues sí, insertarse en la sociedad de manera productiva. Entonces, recuerde, la fórmula es muy importante. Y, bueno, también, amigos, ahora que estamos aquí hablando de temas de salud, les recuerdo, vamos a estar en Guadalajara, en la séptima expo, siempre saludable Guadalajara, Jalisco. Para las personas que nos quieran acompañar, vamos a estar los días 26, 27 y 28 de mayo, allá en Guadalajara, Jalisco. Expo Guadalajara, más información www.exposiempresaludable.com.mx para que nos acompañe, ¿de acuerdo? Recuerde que hay asesoría herbolaria gratuita para todos los que así lo requieran por parte de la Voz del Ángel de tu Salud. Y la entrada del evento es gratuita también. Hay también conferencias de negocios, multiniveles, reflexología, homeopatía, todo lo de la medicina alternativa y muchas cosas más. Así que los esperamos. Bien, amigos, pues fue todo por el día de hoy. Estuvimos hablando del síndrome de Asperger. Recuerde seguirme en Facebook, si no hay asesor herbolario. Y por supuesto también visitar nuestra página de internet, radio lavozdelángeldetusalud.mx Los esperamos.